hola bienvenidos una vez más a tu profe el día de hoy vamos a aprender a hacer estos bellos velociraptor son bastante sencillos de hacer inicialmente para estos de este tamaño utilice una hoja de 15 por 15 para el vídeo voy a utilizar una de 20 por 20 para que se vean mejor los dobleces vale entonces comencemos listo entonces vamos a dejar estos aquí por el momento y vamos a comenzar entonces tenemos nuestra hoja de 20 por 20 la idea entonces inicialmente vamos a hacer los dobleces de las diagonales principales ya que hemos realizado las dos diagonales y la dejo de este lado con el diseño del papel no se alcanza a notar entonces hacemos la cruz principal entonces este lado lo llevamos a este otro lado quedamos ya con los cuatro dobleces principales y ahora esta punta la llevamos aquí acá sostenemos este doblez lo pasamos para acá marcamos bien ahora este que queda aquí lo bajamos acá este que queda aquí lo bajamos para acá nos va a quedar algo así nos van a quedar todos los dobleces a un soldado la idea es este que pasarlo para el otro de esta forma nos queda dos de un lado y dos del otro vale nos va a quedar algo así listo marcamos bien todos los bordes reforzando los dobleces es como para que más adelante con la figura nos quede más fácil quedamos con nuestro rombito vamos a coger esta parte de abajo donde tenemos estos vamos a coger esta primera parte este lado lo llevamos este lado lo llevamos a este corte a este doblez que tengo en la mitad así vale giro y este lado lo llevo a este mismo doblez me quedaría algo así listo ahora lo giro y repito lo mismo por este lado este lado del cuadrado lo llevo a esta diagonal nos quedaría algo así ahora los abrimos y esta punta que tenemos la vamos a tirar hacia arriba y vamos a introducir naturalmente ellos se introducen solito los dobleces que vamos a hacer que acabamos de hacer los vamos a marcar hacia adentro listo y vamos a apretar aquí y tiramos hacia atrás presionamos bien todos nuestros dobleces vale y repetimos esto mismo con este lado entonces entonces vamos a abrir esta primera aleta voy a sostener con el dedo de esta punta y esta primera aleta la voy a llevar hacia arriba meto el dedo para ayudarme un poquito y lo tiramos hacia allá estos los introducimos primero puedo reforzar estos de aquí abajo y voy a ir reforzando este de acá para poder tirarlo bien hacia arriba eso es si ven el solo se va por mano lo único que tenemos que hacer es como ayudarlo un poquito no necesita mucho por los dobleces que hicimos previamente vale entonces nos van a quedar dos así suelticos y dos firmes listo listo quedamos con esto las dos que se mueven y las dos que están quietas bajamos una nos va a quedar este triángulo acá y esta acá giramos y esta que está completa no las que están suelticas sino la que está completa este lado lo vamos a llevar a esta diagonal de aquí entonces vamos a volver acá repetimos este lado lo llevamos a esta diagonal listo teniendo esto nos quedaría esta cruz que tenemos acá vale estos dos que tenemos aquí estos dos los vamos a juntar así entonces si quieren pueden irse ayudando un poquito le van haciendo esto y lo vamos a unir abajo vale doblamos hacia un lado y doblamos hacia el otro para reforzarlo y nos quedaría algo así de acuerdo ahora cogemos nuestra figura en esta posición si la ven así y vamos a cerrar que nos quede todo hacia arriba de acuerdo la cerramos así y apretamos bien la voy a girar y voy a apretar bien listo nos debe quedar algo así ahora esto no es una medida exacta aquí le vamos a sacar la cabeza entonces calculamos más o menos a la mitad del triángulo este triángulo que tenemos aquí lo calculamos más o menos a la mitad de su altura entonces más o menos aquí de acuerdo y lo llevamos así este lado nos debe quedar paralelo a este lado al cuerpo sostenemos el cuerpo y por esta doblez que nos acabamos de formar vamos a abrir la cabeza el cuello y vamos a bajarlo con este dedo mejor vamos a hacer presión en este vértice que acabamos de hacer y este lo empujamos hacia adelante listo va a ir haciéndose algo así se va a ir haciendo algo así y vamos haciendo presión en ese lado de acuerdo así ahora quitamos el dedo y presionamos pulimos un poquito la cabeza que nos quede que nos quede así ahora le vamos a hacer la trompa tampoco es una medida exacta entonces esta punta la vamos a meter dentro de este bolsillo este bolsillo que se forma aquí esta punta la vamos a meter dentro de este bolsillo entonces sostenemos acá un poquito y lo metemos y cerramos ya y tenemos nuestra cabeza listo ahora esta aleta que tenemos aquí la vamos a bajar por todo este lado giramos nuestro cuerpo y hacemos lo mismo con la otra esta aleta la llevamos esta aleta la llevamos a este lado listo como podemos ver ya nos está quedando el cuerpo de nuestro pelo cirrano vale listo después de tener nuestras patas bien formadas vamos a coger este bolsillo que se hace aquí en la parte de atrás de la pata listo vamos a abrirla este bolsillo que se hace aquí en la parte de atrás la abrimos del todo vale metemos el dedo por ahí y empujamos hacia abajo de acuerdo y cerramos nuevamente vamos a repetir ahora este triangulito que tenemos aquí por toda esta línea de la pata vamos a doblar nos debe quedar algo así ¿te acuerda? ahora por ese mismo doblez que acabamos de hacer lo vamos a esconder hacia dentro del cuerpo observemos que quedó dentro ¿si ven? repetimos con el otro lado ahora abrimos las patas de nuestro veloz y ráctor y esta desde esta esquina esta línea imaginaria que tenemos acá también la vamos a hacer entonces primero la de este lado también la doblamos hacia adentro lo lo cerramos nuevamente y nos va quedando el el cuerpo de nuestro veloz y rato ahora le vamos a formar tanto las patas como las manos las patas tampoco es una medida exacta pero las patas del veloz y rato son larguitas entonces calculamos más o menos por acá dependiendo del tamaño que veamos las patas de largas calculamos más o menos un tercio y lo doblamos hacia el frente tenemos una giramos y hacemos lo mismo a la misma altura la otra nos deben quedar así ahora desdoblamos este bolsillo que tenemos acá vamos a poner el dedo otra vez en el vértice que se nos formó vale y lo vamos a tirar hacia atrás y la escondemos hacemos presión y ahora con cuidado cogemos esta punta sin irla a dañar y la doblamos nuevamente un poquito hacia adelante de acuerdo y la vamos jalando lo más adelante que podamos que nos quede paralelo al suelo como si se fuera a poner de pie nuestro velociraptor y presionamos si nos debe quedar algo así si ven que queda paralelo al suelo paralelo también al cuerpo vamos a hacer lo mismo con la otra pata y listo tenemos las patas de nuestro velociraptor solamente faltarían las manos para las manos simplemente calculamos más o menos aquí metemos todo este triángulo adentro presionamos bien y ahora suavemente vamos a hacerlo jalamos para formar las manos nos quedaría así nuestro velociraptor ahora lo podemos parar y tenemos nuestros bellos velociraptor listo chicos espero les haya gustado suscríbanse compartan denle like y hasta la próxima